Pues, lo acusan de que se robó 50 pesos. La maestra, el dinero de la maestra, o sea, el dinero como... A veces va a que afirmamos el tema del bien escolar, o sea, los dulces que van dentro del aula, los propios maestros, pues es un esfuerzo para la propia escuela. Y pues lo habían acusado, ahí según sus compañeros, de que él se había robado el recurso. Y que, bueno, me dijeron que era mejor que dejara de existir, o sea, le comentaron esto. Pues es un niño sensible, había tenido ya... Él está con el psicólogo desde hace tiempo, ahorita lo comentó la mamá. Nosotros le vamos a seguir dando este apoyo, este seguimiento, en el cual tenga este apoyo psicoemocional. Pero pues de ahí de esto que le dicen los niños, sus compañeros no soportan y se avientan. Se le hicieron una valoración, pues están viendo si requiere cirugía del pie y del brazo. De ahí en fuera, pues está haciendo ahorita todo el examen de lo que es la parte abdominal. Decirles que, pues únicamente es esto, no es un tema así de la tomografía de la cabeza, salió bien. Tiene ahí un tema que están revisando de pulmón. Pero bueno, está estable, ¿no? No está grave, está consciente. Y bueno, ya platicé con el niño.